Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alberto Picasso. En esta ocasión para hacer unos cambios dentro del proyecto que hemos tenido de minimal apis usando Inmemory, lo que vamos a hacer ahora es hacerle unos pequeños cambios para por ejemplo adaptarlo para que veáis que fácil es cambiar de proveedor para adaptarlo a sql lite así podremos jugar con las migraciones e instalar las herramientas de entity framework vale sin más lo primero que hay que hacer para instalar el microsoft sql lite pues nos vamos aquí nos vamos a administración de paquetes nugget y buscamos este el microsoft entity framework core sql lite lo seleccionamos y le damos a instalar vale ya estaría instalado lo siguiente que hay que hacer es instalar las herramientas de entity framework vale cómo vamos a hacer eso hoy vamos a darle aquí vamos a abrir la carpeta en el explorador de archivo de archivos para ver dónde están la ruta vale la copio y yo tengo aquí una consola que voy a acceder a esta vale ya estoy en la carpeta donde tengo los archivos porque porque quiero instalar ahí las herramientas como podéis ver dotnet tool install menos menos global para hacerlo de forma global dotnet entity framework yo creo que ya las tengo instaladas con lo que igual lo que me dice es que la tengo instalada pero bueno le doy la herramienta dotnet entity framework ya está instalada bueno en vuestro caso lo que haría sería instalarla sin sin más ahora lo siguiente que hacer es instalar el package de microsoft entity framework core design vale que es el que contiene toda la lógica en tiempo de diseño para que entity framework cree la base de datos como lo hemos hecho antes con el paquete nugget ahora lo vamos a hacer a través de línea de comandos para que bueno para que cojáis la que más os guste en este caso sería .net add package así es el comando con el que se añaden paquetes el nombre de la librería que se quiere añadir y la versión si la sabéis o sea si no si no pusierais versión cogería la última disponible entonces le damos aquí a enter y como podéis ver se ha agregado el paquete de nugget con entity framework core design una vez que tenemos esto que hacemos pues nos vamos a nuestro programa cs y lo que vamos a hacer debajo del builder es crear nuestra cadena de conexión vale pues conexión string igual y lo que vamos a hacer desde el builder también podemos acceder a las variables de configuración configuration get connection screen get connection string aquí y el nombre que tuviéramos en el app settings por ejemplo book book conexión como no tenemos nada aquí en el app settings sería crear aquí una cadena que sea dentro de conexiones strings con el nombre de book conexión vale como se ha hecho toda la vida pero podemos poner aquí que si no encuentra esta cadena de conexión haga un data source igual el nombre de la sql light que queramos poner por ejemplo book debe así si no encuentra nada en esta cadena de conexión del app settings que es con nuestro caso no lo encuentra pues creará este source con la base de datos lo siguiente que hay que hacer es vamos a copiar donde teníamos registrado el uso de inmemory porque ya veréis que es simple vamos a comentar donde se usa en memory y aquí vamos a decirle que use sql light pero este este use sql light por parámetro recibe una conexión string con lo que nos vamos a conexión strings y cambiamos esto ya tendríamos la colección la conexión string configurada y el db context el del api context ya conectada apuntando a un sql light y no al inmemory como lo teníamos antes lo siguiente que tenemos que hacer nos vamos otra vez a nuestra consola yo tengo cmd pero vosotros podéis usar el cmd de windows o la de visual studio code o lo que queráis vale y lo siguiente que vamos a hacer es crear la primera migración como se crea la primera migración pues usando las herramientas de entity framework que acabamos de instalar sería con el comando dotnet entity framework migrations at y el nombre que queramos vale inicial create pues puede poner migración inicial o el nombre que queráis si le damos a enter primero compila para que vea que compila correctamente una vez que compila lo que va a hacer es crear las migraciones a ver qué problema tiene aquí bueno chicos he parado la el vídeo y he estado viendo que podía ser la verdad es que no he tocado nada o sea no he tocado nada de código lo que he hecho es volver a compilar y le he vuelto a ejecutar el comando y lo ha hecho vale no no sé muy bien por qué muy bien pues esto lo que nos ha hecho es crear una carpeta con la migración que acaba de que acabamos de crear y ahora lo único que tenemos que hacer es porque esto no ha hecho nada en la base de datos simplemente ha creado el archivo de la migración pero no lo ha aplicado a la base de datos con lo que ahora tenemos que usando este comando dotnet entity framework que es las herramientas el tooling data base update vale así aquí sí que está cogiendo las las migraciones y las está aplicando en nuestra base de datos os dais cuenta cómo está creando ha creado pues unos create tables y todo lo necesario pues para poder utilizarlo vale pues hasta aquí si nosotros ahora pues compilamos podemos compilar no ha dado nada de error y vamos a ejecutar nuestro minimal apis cruz vale que vamos a hacer ahora pues recordáis que antes sí que hacíamos un post pero luego cuando borrábamos cuando dejamos ejecutar el archivo y volvíamos a ejecutar no había nada pues ahora en teoría ya no va a pasar porque estamos tirando de una base de datos que no se destruye cada vez que ejecutamos la aplicación vale por ejemplo vamos a crear ejemplo 1 y el ISBN es el 11111 ejecutar vale no lo ha creado y ahora va a ser el ejemplo 2 bueno 12 y 2222 y volvemos a ejecutar vale ha vuelto a crear si vamos al get pues aquí están los dos vale entonces lo que vamos a hacer es cerrar como veis ha parado la ejecución del de nuestra aplicación y volvemos a ejecutar aquí con lo que ahora simplemente vamos a irnos al get de la pbooks y ejecutamos y siguen materializadas las dos entidades así no hace falta que si queréis hacer unas pruebas pues porque queréis rellenar la base de datos pues con unos usuarios unos roles o con unos datos de prueba porque se quieren hacer unos test o cualquier cosa pues no tenéis que estar metiéndolo siempre sino que así ya hacéis pruebas más en real de con datos persistidos pues hasta aquí este vídeo donde quería enseñaros un poquito en ver de usar en memory como podemos usar otros proveedores igual que hemos usado sql lite pues podemos usar una base de datos de azure un sql express en local un contenedor de toker que levante un sql y lo use eso ya no podemos estar haciendo 28 ejemplos porque hay muchas posibilidades pero sí que quería que vierais que fácil es simplemente cambiando un proveedor porque estamos usando el sql lite pero si usáramos por ejemplo una base de datos de azure un sql server de azure realmente lo único que cambiaría es que usaríamos la cadena de conexión en verde con un sql lite pues con es un sql ya está el resto de paso sería lo mismo en los de crear las migraciones instalar las herramientas identity framework crear las migraciones y hacer el update de la base de datos vale entonces así os podéis hacer una idea de los pasos pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo